Bienvenidos a la Universidad Hebraica, especialmente a todos aquellos que se acercan por primera vez a nuestra sede. La Universidad Hebraica es una universidad que tiene tres campos del saber y que coinciden estos tres campos con una de las figuras más importantes en la historia de las culturas y de las ideas, que fue Moisés Maimonides, quien vivió en la segunda mitad del siglo XII y fue al mismo tiempo el rabino más destacado de su generación, el médico más destacado de su generación y el filósofo más destacado de su generación. Y en ese sentido la integración del conocimiento humanístico, del conocimiento médico, del conocimiento científico forman parte de los pilares de la Universidad Hebraica, uno de sus pilares son los estudios judaicos académicos, el segundo es la educación y el tercero es el área que llamamos de bienestar, donde se incluye nuestro programa de especialidad y maestría en adicciones. Por eso estoy muy contento, como rector de la Universidad, en darles la bienvenida a todos para este encuentro sobre un tema apasionante que tiene que ver con una propiedad desde la neurociencia, desde las adicciones, un tema que tiene un enorme impacto social, médico, psicológico, cultural, que me parece importante que se trabaje en este ámbito. Así que sean todos bienvenidos y ojalá que conozcan la oferta y las propuestas que tiene la Universidad y para no quitarle tiempo al panel profesional que hoy nos va a hacer sus aportaciones, pido a la maestra Elia Ansuto que presente el panel y el tema. Gracias y buenas tardes. Bueno, para mí es un gran honor dar apertura a esta nuestra última jornada del año que tratará el tema de las neurociencias en el área de las adicciones. La Universidad de Brighton, como parte de su programa de maestría en adicciones y ante la gran necesidad de profesionalizar a diferentes sectores de la sociedad en el área de la prevención y tratamiento, lleva a cabo foros de debate para que a través de la reflexión y el cuestionamiento logremos encontrar respuestas al tan complejo mundo de las adicciones. Parecen muy lejanos los tratamientos que se llevaban a cabo en la época prehispánica para tratar la borrachería, como así se le nombraba. Solo le era permitido beber a los viejos y bebían poco y en secreto. Fray Bernardino de Chabón nos refiere, y citó, Si parecía un mancebo borracho en público, castigabanle dándole de palos hasta matarle o le daban garra de delante de todos los mancebos juntados porque tomasen ejemplo y miedo de no emborracharse. Este pasaje me lleva a reflexionar en el gran salto que las neurociencias han dado para que podamos comprender el intrincado y ambivalente universo de la diga. En latín, adicere, adicción, significa la devoción y declaración religiosa de la obediencia a la deidad por quien se es poseído. En el comportamiento adictivo, el adicto, inconsciente y compulsivamente busca invocar a una fuerza superior e interna para ingresar a un ámbito de realidad distinto a través de la substancia que altera la mente. Quisiera volver a repetir esto. El adicto, inconsciente y compulsivamente, busca invocar a una fuerza superior e interna para ingresar a un ámbito de realidad distinto a través de la substancia que altera la mente. Con esta aseveración es con la que los profesionales de la salud nos enfrentamos en la clínica. Las neurociencias, acompañadas de otras disciplinas, nos intentan dar respuesta a estos mundos oscuros, confusos y en muchas ocasiones ambiguos por las cuales el adicto atraviesa. Esta problemática nos obliga a preguntarnos ¿Qué sucede más allá de la adicción? ¿Debemos de ver a la adicción como un síntoma? ¿Como una enfermedad? ¿O como una alerta de la psique que desea imperiosamente comunicarnos algo? ¿Cómo podemos acompañar a una persona en su recorrido con esa teidad llamada droga que dictamina que se le subordine? El día de hoy, cada uno de nuestros ponentes nos compartirán su conocimiento y cada uno de ellos nos brindará su visión partiendo de una vasta experiencia en el tema de las neurociencias y con diversas miradas, esperando así tener como resultado un foro con gran riqueza y dinamismo. Sin más, tengo el gran honor de presentarles a nuestros ponentes. Al doctor Ricardo Nani, a la doctora Marcela López Cabrera y en este momento quisiera empezar, vamos a empezar con el doctor. Antes que nada, les quisiera decir cómo va a ser nuestra metodología. Cada uno de nuestros ponentes tendrán alrededor de 30 minutos para exponer y al final volvemos, o sea, van a dar 30 minutos a exponer uno, 30 a otro. Al final de nuestra sesión tendremos una sesión de preguntas y respuestas para poder tener este dinamismo. Y ahora quisiera presentar al doctor Ricardo Nani. Él es médico psiquiatra, adictólogo, con maestría en Administración de Servicios de Salud. Fue director general de Políticas y Programas contra las Adicciones del Senadil, de la Secretaría de Salud. Fue presidente nacional del Consejo de Administración de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, un profesor adjunto de posgrado en Adictología Psiquiátrica en la UNAM y en la Universidad La Salle, ejercicio profesional clínico del diagnóstico dual y actualmente es el director de investigación y enseñanza de Centros de Integración Juvenil. El día de hoy, el doctor Nani nos presentará el tema Cerebro y Drogas. Por favor. Muy buenas tardes, es un placer para mí estar en esta universidad que como fuente del saber, pues, nos irradia sin duda la alegría por el conocimiento y qué mejor hacerlo compartiendo con grandes maestros como es la doctora Marcela Cabrera, a quien siempre he querido y he aprendido muchísimo. La doctora López Cabrera, pues, es una institución y, pues, es un honor simplemente estar aquí. Por otro lado, maestros en la práctica diaria, mi querido Pepe Castrejón, que ha sido, siempre se lo ha dicho, mi padrino, siempre con esta asesoría puntual y fabulosa como ejemplo de vida. Y en la marcha tuve oportunidad de conocer otro gran maestro que está aquí, en que me llenó el gran honor de encontrarme, el señor Jesús Cabrera, muchísimas gracias por estar aquí. En poquito tiempo que tuve la fortuna de interactuar con usted, fue sumamente enriquecedor. Y bueno, muchos compañeros y amigos, volverles a ver. En hablar de neurociencias, cuando me toca como maestra, con todas las intenciones. Me permití cambiar un poquito el sentido, sobre todo para que no haya la duplicidad, y aparte no quemarme frente a ella. Le di un giro por ahí, un cuantito diferente, y con el permiso de ustedes, me permito un poquito el formalismo y caminar, el TDAH, con mi querido Pepe, el veterano. Y bueno, entonces, yo creo que lo voy a pasar como una cinqueta. Son como setenta diapos, pero bueno, prometo terminar. Bueno, entonces, con toda la intención, y perdón si le di otro giro, me permití centrarme sobre una sustancia con la finalidad de ver las neurociencias aplicadas a la vida ordinaria, y no quedar como en aquellas grandes instituciones de tercer nivel, en la cual probablemente aterrizar en conceptos tan complejos, se hace bastante difícil. Y entonces, bueno, con toda la intención, hice orientarlo hacia algo que estamos viviendo día a día, y bueno, por ello me centré en la sustancia ilegal más consumida a nivel mundial, y que es justo cannabis sativa. Adelante, por favor. Y entonces, bueno, veremos algunos aspectos de epidemiología, un poquitín sobre estas conexiones que estamos viviendo, y cómo se correlacionan con la salud pública, algunos aspectos de marginología funcional. Y bueno, concluiría con nuestro país en el contexto de las adicciones, y algunas propuestas que hace el Legislativo Federal. Siguiente, por favor. Un gusto a ver. Sí, bueno. Bueno, entonces, vean ustedes algunos datos de la Oficina de Naciones Unidas a la prevención del crimen y el delito. Hablan que en aquellos países que están reportando a nivel mundial, casi tenemos 183 millones de humanos, pues que han consumido alguna vez en la vida cannabis. y esto, perdón, son 183 que han consumido sustancias, de los cuales están justo un casi 4% de la población haciéndolo, lo cual corresponde a una proporción bastante amplia. Y bueno, estos 184 millones de sujetos que han consumido marihuana alguna vez en la vida, pues nos habla del gran problema que tenemos en cuanto a la droga número uno, ilegal. Sabemos que consumen mucho más tabaco y alcohol, sin embargo, bueno, dentro de las ilegales, tener casi a México y medio consumiendo, pues nos pone en sobreviso. Siguiente, por favor. Perdón si me muevo, quizá ya no salgo ahí, pero bueno, con la finalidad de hacerlo. Vean ustedes que algunos de los problemas que se empiezan a reportar es tener un problema del consumo y que esto lo están reportando la mayoría de los países a nivel mundial, en el cual dicen consumir no es inocuo y tiene serios problemas a la salud. Y esto se está observando en las instituciones que provincan el tratamiento de primera vez, en el cual cada vez tenemos sujetos que están llegando por el consumo de cannabis y las complicaciones. Siguiente, por favor. Prácticamente esto aplica a los cinco continentes. Por otro lado, la proporción de personas que están ingresando a los servicios de hospitalización y de urgencias, igual se ha habido un aumento importante, ya sea por problemas de accidentes de tránsito o de muertes asociadas a estos accidentes o a consumo crónico y accidentes, en el cual aquellas entidades federativas de los Estados Unidos donde ha sido legalizado el uso recreativo, pues ellos mismos están diciendo creo que nos estamos dando cuenta que no es inocuo esto y que están llegando demasiados a las salas de urgencias. Siguiente, por favor. Que ha sido legalizado el uso recreativo, pues ellos mismos están diciendo creo que nos estamos dando cuenta que no es inocuo esto y que están llegando demasiado a las salas de urgencias. Siguiente, por favor. Por otro lado, en los mismos Estados Unidos, estas entidades donde ya es el uso medicinal legal y por otro lado el uso recreativo, 27 y 8 actividades respectivamente, hemos visto en el periodo de 1993 al 2012 un incremento de más del 10% de aquellos sujetos que nos están solicitando tratamiento por consumo de cannabis y bueno, California que acaba de ser ahorita el emblema del uso recreativo que acaba de ser aprobado, bueno, ellos mismos, tercero, ya tienen el gran problema de que las admisiones por cada 100 mil sujetos están incrementándose y esto se ha visto en el periodo del 98 al 2008 un incremento del 117%. Siguiente, por favor. Entonces, el consumo está relacionado en más con accidentes automovilísticos, abandono y bajo rendimiento escolar, un ingreso menor en cuanto a la economía, desempleo y menor satisfacción. Siguiente, por favor. México, dentro del contexto, podemos ver que si bien es bajo, hay países donde consumen muchísimo de forma muy general, y que sientes que los gringos de todo el pastel se comen las dos terceras partes, pues, hablan de la diferencia del consumo de los mexicanos, sin embargo, pues, como dicen, hay cosas buenas que no se cuentan, hay cosas malas que no se cuentan, pero cuentan mucho, y esto se está consumiendo en mitad de la patada, y bueno, hoy por hoy es la primera sustancia ilícita mayormente consumida en nuestro país, que representa un 1.2% de la población, y si nos vamos, es por peso para la población masculina, es un 2.2%. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos algunas encuestas nacionales de ediciones, lo voy a referir a la última, en el 2011, en el cual la población de 12 a 65 años de edad durante el último año ha aumentado en el comparativo del 2002 versus 2011, pasando prácticamente al doble de lo que se consumía en menos de 10 años. Siguiente, por favor. Por otro lado, esta misma encuesta nos habla que el 80% del total de las drogas ilegales que se consumen en nuestro país están representados por el consumo de canales. Siguiente, y bueno, tenemos otra encuesta que es la de consumo en población de estudiantes en FUDE 2015, en la cual la marihuana es la sustancia ilegal que más se consume y llamando la atención que un 10% de los jóvenes de secundaria y bachillerato la han consumido y que de los niños de quinto y sexto primaria pues más de un 2% ya están entrando. Entonces, esto nos pone a reflexionar. Bueno, siguiente, por favor. aquí de manera representativa quise hacer un comparativo con algunos países y hablando entre padres de países de América Latina si bien nos comparamos en este bloque de Norteamérica comparado con los vecinos del norte que realmente quedamos como si fuéramos enanitos por fortuna versus si nos comparamos con otras partes como Sudamérica en el cual Uruguay y Chile pues tienen un consumo importantísimo o bien en el Caribe Barbados es muy alto y entonces de alguna manera este 1.2% en los hombres es un 2.2 bueno hay que estar pendiente siguiente por favor y ahora hablando es profeso comparativo de color azul grupo de 12 a 17 años vamos a decir adolescentes versus en rojo adultos jóvenes de 18 a 34 vean ustedes la diferencia que observamos en Canadá como que se va abriendo al pasar a la adolescencia y nos vamos hacia la adultez hay una separación a diferencia de lo que vemos en nuestro país prácticamente estamos igual desafortunadamente estos jóvenes van a pasar a ser adultos y bueno probablemente vayamos tras estas pistas que estamos observando lo mismo en bloques de Centroamérica como Belice es el putero Sudamérica Uruguay Chile y por el otro lado en Villas y Caribe sin duda abarrados y bueno nos vamos a la población de estudiantes de secundaria por subregiones y lo quise hacer como consumo de drogas en las Américas para que sean como realidades parecidas y bueno nuevamente nuestros vecinos Estados Unidos y Canadá pues nos llevan una enorme delantera no nos interesa alcanzarnos allá y se vuelve a reiterar la Unión de Información de Sudamérica Chile Uruguay Argentina y Colombia y bueno tenemos restos países de Caribe bueno se ha polemizado mucho sobre el tema del consumo que si es legal etc etc el no ir acompañado de una política pública y decir pues vamos a ver que ocurre con un experimento que probablemente tenga con todo respeto la población de un municipio de México como lo es el país de Uruguay y bueno hay unas enormes diferentes de estos 3 millones pobladores en el cual si nos vamos a la prevalencia en el último año de consumo de cannabis en el año 2001 al 2011 básicamente fue 8 veces que aumentó y si nos vamos hacia el 2015 en el cual a partir de diciembre dicen pues ya que se legalice ahí sobre la marcha vamos haciendo la implementación de programas educativos o preventivos ahí vamos implementando servicios de emergencias etc bueno pues se les disparó y prácticamente en tan solo 16 años el consumo es 18 veces más alto entonces es tan solo para reflexionar y decir qué está pasando y sin querer ser polémico algo superior que tenemos por ahí no quiero traer controversia si no Pito ya nos va a volver a invitar y es decir que eso que tiene que ver con las dos ciencias bueno los grupos pro legalizadores están super organizados son un montón tienen un montón de dinero los que estamos en contra son dos o tres efectos por ahí aislados descoordinados sin dinero y entonces dice uno bueno de ahí los medios como bombardeos queda uno ahí como merolico hablando solo y diciendo ahí donde ya se legalizó tienen serios problemas reportados por ellos mismos que en Holanda se empiecen a cerrar coffee shops por algo será y entonces bueno pero queda uno así como le quitaron el volumen al micrófono y pues a puro grito es muy difícil bueno siguiente por favor bueno esta generación es siguiente por favor la verdad su papacito del siglo pasado aquella generación interrédica que nace precisamente en la postura de los indianos la población está desesperada decepcionada de que los humanos se matan entre sí por razones absurdas nos viene la generación de los reyes inmersos en la cual hay una explosión de la natalidad en la cual los humanos se sienten felices aquí veo varios géneres amigos que están aquí y bueno de alguna manera empiezan a decir genial afortunadamente se nos vinieron otras generaciones hasta llegar a los famosos milenios en los cuales pues son chicos brillantes por un lado pero por otro quizá tendientes a la gratificación inmediata al darle un coach o un enter y que las cosas son las diritas sobre todo la generación Z y que bueno dice uno estamos preparados quizá para nosotros el internet fue algo maravilloso que nos ha ahorrado muchísimas horas de estar gustando libros y libros y que cuando encontramos información basura desechable dice uno esto quien fue elfonso que escribió esto etcétera siguiente por favor entonces bueno algunas de las consideraciones que nos hacen es pues algo porque esta generación puede tener ciertos problemas y bueno sobre la marcha ahí se los dejamos a las mamás y papás que están aquí para que nos vayan empezando bien pues bueno pues entré con imágenes cerebrales y que dimos ¡ah! ¡qué maravilla! quisiera sensibilizar sobre los aspectos realmente que tienen que ver con las adicciones más allá de demografías de revisión de positrones resonancia magnética emocional y que digan ¡wow! se ve que es como un género ¿no? en realidad me interesa más sensibilizar y bueno hablar de la personalidad es fundamental en la población consumidora de sustancias vean ustedes que nuestra personalidad está compuesta por dos grandes apartados lo que se hereda está allá a la izquierda de ustedes se llama temperamento más lo que se aprende se llama carácter entonces lo que se hereda tiene cuatro grandes dimensiones que hablaría rascamente de dos la adicación del daño y de la búsqueda de la novedad imagínense ustedes si Cristóbal Colón hubiera sido dictador del daño le ha hecho una impresión y me preen puestas calaveras y usted tiene un nombre tan horrible y la reinita capaz que se pone impesa si no descubre nada y se amortina lo mejor en unos cintos por allá y dirían yo de aquí no me salgo versus el buscador de la novedad que apenas le está uno enseñando como se pone el cinturón seguridad y ya se aventó en el boche y dices que te pasa tranquilo etc traduzcan eso en los consumidores que conocen ustedes probablemente si nos vamos al alcohol pues el bebedor de curón pues sería el dictador de que no es el colímetro y que el dictador de la novedad se desmuda y yo invito y me repo a la moto y a 300 kilómetros por hora y etc etc me exigo bla 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 y si nos vamos hacia el resto de la sustancia es lo mismo porque algunos desercan a la coca o a la motra etc 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 y tiene muchísimo que ver con esto siguiente por favor entonces bueno en la imagenología funcional tenemos diversos estudios de los más empleados en la tomografía por eso de positrones o de fotomúdico que nos permite conocer un cerebro intivo hace pues cinco o seis siglos había que robarse en los cadáveres irlos a abrir tipo da vinci en el sótano de la casa y bueno hoy por hoy saber cuáles son las áreas que se atinan en un cerebro cuando está sentadito en la universidad de Raika cuando está estudiando para sus ensayos en la maestría o cuando está en la calle y le mientan mamas bueno es fundamental el conocimiento de estas áreas y es contar a mí bueno entonces veamos algunos siguiente por favor y entonces bueno esta imaginología funcional que nos han permitido en un cerebro vivo valorar cuáles son las alteraciones que son fundamentales siguiente por favor le damos otro de más y vean ustedes hoy por hoy que hemos observado esta es una tomografía por edición del botón único en el cual tenemos el cerebro de alguien que no consume esto sería perfectamente coloreado no quiere decir que nuestro cerebro sea de ese color pero bueno nos habla básicamente de dos cosas que están llegando suficientes años le llamamos técnicamente percusión a niños y que en la sangre va justo el alimento de la glucosa le llamamos glucosa entonces esto nos sirve para la percusión de la quimia y el metabolismo de glucosa entonces es un cerebro de alguien brillante inteligente estudiante de la maestría de la Universidad de la Universidad de la Universidad y bueno vean ustedes el problema siguiente por favor que puede conllevar el consumo de sustancias con toda la intención tras vez que ya mi maestra Marcela sea que me explique cuestiones así aquí en general lo que podemos ver es que llega menos cantidad de sangre al cerebro para mala fortuna principalmente en el óvulo frontal el óvulo frontal sabemos que es la joya de la corona evolutiva que le llegó 40 mil años a novas a las desarrollar a través de este proceso de teletrafalización y que nos ha permitido llegar a la luna a hacer álpa etcétera 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 para mala fortuna le llega poca sangre si estuviéramos en una clase de cardiología quizá esto se traduciría aunque tu testo con 10 escalones tiene disnea no puede respirar tiene opresión torácica taquicardia tendría ya no va por otro tipo de estirmiastol casi mareando bueno eso es la polemos al sereno en términos coloquiales que lo digo de esa manera más respetuosa hacia los pacientes les llega poca agua ustedes lo dijeron yo no completé entonces es complicado porque las capacidades ejecutivas cognitivas de memoria isoespaciales síntesis sintaxis cálculo etcétera etcétera a la hora de decir vas viejito o tu cuñado o este ahijado etcétera etcétera ¿cómo? ¿qué perece doctor? dé mi chance y bueno este es el gran problema que se tiene siguiente por favor hablando profesor de canales vean ahí cuatro amigos que les traigo inteligencia le pueden poner el nombre que ustedes quieran el primero es un adolescente con dos años de entrar y a vos al día y a la vanguardia ya se ha diario el vitamín que consumiendo otro de veintiocho años pues con tres años de consumo cuatro meses por semana el tercero de veintiocho años con diez años de uso sobre todo los fines de semana y el último de treinta y ocho años con doce años de consumo diario pues entonces a mayor consumo y entonces se traduce como neuronas desnutridas sin glucosa y entonces que le digan pues vas a entrar en la universidad es que va a ser super motivado y bueno por eso necesitamos un proceso de la investigación y es como por favor tenemos perfectamente identificado cuáles son las áreas con discusiones cognitivas y que bueno todas estas nos permiten poder hacer mapeos de la edad identificando cuáles son las áreas alteradas y que bueno a partir de ellos pues crear estrategias terapéuticas que vayan en proceso sobre la raíz de la raíz de eso siguiente por favor siguiente de forma general algunas de las áreas alteradas pues de motivación de alerta que tienen que ver con todas las formaciones articulares personas esta corteza que queremos frontal nos pone en serio de problemas que si es la joya de la corona pues ojalá se acompañara pues este pues el sistema patiliar o no más capas que hubiera que hubiera que hubiera quizá no podemos hablar así de la y etc pero pues es intranscendente pero esto parece que sí pasa una gran colega que es la doctora Borgo que no le conozcan es psiquiatra brillante que es la cual directora del instituto brinco del estudio de las adicciones por su nombre Naila ella ejemplifica y pone los cerebros comparando el lado izquierdo aquel que le llega suficiente agua y sangre y glucosa y etc etc el poder se ve más amarillito versus el del lado derecho pues aquel sujeto que tiene esta hipopercusión salina e hipometabolismo de glucosa entonces de este lado en la rodita roja esto que llamamos el estímulo es la fuerza con que llegan las ganas de consumir habrá quien mira después de 30 años de no consumir le diría quizás estaría padre a tarde las 3 y ya la boda de mi hija y ahí muere habrá quien diga ahorita y lo voy a hacer el nombre el nombre el nombre básicamente está dado por esta parte del óvulo frontal de forma muy general y perdón por esto si lo digo tan elemental la poción del óvulo frontal que da de mi secas y mi oreja cuando llega a poca agua al tinato no me permite silenciar lugares personas y cosas que en los grupos de doblea así le llaman ánimo compañero cuidado con aquellas amistades o aquella amiguita que nos platicaste etc 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 porque además de voltear y ver al bile hasta la boca se me hizo ángulo entonces bueno así se traduce tenemos otra porción que sería de mi nariz hacia mi ceja la porción óvulo frontal que está ligado con el sistema de las emociones entonces de forma muy general lo clásico que escuchamos con todo respeto igual hacia los pacientes a veces cosas absurdas de que gane o pierda la selección a fuerza de lo que dice a crón quizá le entendería si perdemos o si ganamos pero como cualquiera de los dos y bueno emocionalmente como que no andan muy maduros que llegamos hay esta desregulación de la valencia emocional y después tenemos esta porción básicamente la seca de cada lado la región percutada que me sirve dentro de muchas cosas para dos grandes principalmente de la eterna adicción es uno la capacidad de automonitor de darme cuenta cuando ya las tuve reguntas ya que se de mala copa ya con la tomadre ya las estoy abrazando ya diciendo ey desafortunadamente quien está consumiendo pareciera que es como que hay que hacer pues dejo para acá con la leche etcétera etcétera o a la prima etcétera etcétera bueno esta capacidad de automonitoreo se disminuye y la segunda es la capacidad de controlar los impulsos es decir de meter trego de mano es decir suficiente ya van tres copas ya lo estoy poniendo en el impertinente algunos de otros se vuelven en el botito en el tomado se hace el cerro pero esta capacidad no, no, no no les llega suficiente agua al finaco para decir ey ya no estoy evidenciando yo voy a salir machín ya no voy bueno esto que observamos y que dicen que curioso los consumidores bueno tiene que ver con esto que llega a poco al final sería como meterse a bañar y abrir la regadera y decir ey quien desarrolló etcétera bueno entonces si mientes por favor en aquel sujeto que está funcionando bien el óvulo frontal puedes frenar el estímulo y decir amado va a ser una y nos tenemos que ir voy hasta las zonas hospitales no voy ahorita ahí con mis compañeros de aquí brejos etcétera y diría una y nos vamos suficientes versus lo que ocurre en el sujeto los oídos siguiendo como hay poco control lo siguiente lo dicen y será una pues será una semana y pues todo lo que hemos escuchado de varios sujetos que se prendieron una semana y que se encontraron en un hotel de Tlalba y que había unas amiguitas y cosas así y que estaban espolvoreados de la nariz etcétera etcétera y entonces si vamos a los años de vida saludable para las mujeres está la depresión para los hombres el consumo de alcohol de cirrosis etcétera y son cuestiones que van asociadas al consumo de sustancias y que de alguna manera están repercutiendo ya sabemos en patología que quiero primero el huevo de la venina que si primero estaba deprimido y me lo por hacer té los números sacoles o bien que están los deprimidos etcétera siguiente por favor otro de los datos sería el nivel de atención idóneamente deberíamos tener un sistema consolidado que desde el primer nivel de atención se detectara y atendiera el consumo de sustancias entiendas que el primer que ve no como el ABC o el Ángel son aquellos centros de salud o bien unidades de medicina familiar en la cual el médico general el médico familiar diría ya me di cuenta usted tiene un problema de depresión o de alcoholismo le voy a ayudar desafortunadamente aquí en México si nos vemos pues tiene que ser justo en azul atención especializada versus rojo atención primaria pues vean ustedes en México siguen siendo atendidos por especialistas si bien debajo si no antes hay varios padrinos que están hábidos de atenderle etcétera a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países en Europa desde el primer nivel de atención al médico general detecta y se reengan acá y te puedo atender siguiente por favor por otro lado existe un gran retraso entre el comienzo de la patología y hasta que es atendido en promedio en salud mental son 14 años lo que tiene que esperar el sujeto hasta llegar con un especialista en salud mental y para adicciones es de 10 años uno en día ah que padre no es porque haya conciencia social más bien como es medio biocultivo bueno en Veracruz le llamamos desmadrosos etcétera etcétera evidentemente los familiares dicen no mami que llevarte ya a este chamaco y este no llega o el coche está todo volteado etcétera etcétera loquillos o los espejos bueno esto que lo vemos como simplón pues dirían hoy la señora su hijo está simbólico desde hace 15 años y a poco no se había dado cuenta no es que así va no se fíjese que su papá es igual bueno siguiente por favor por otro lado vean ustedes lo que estamos invirtiendo como país el producto interno bruto de salud no llegamos del 7% igual es un comparativo con aquellos países americanos que pasa la mala fortuna de los pobres de los más pobres estados y en el tema de adicciones dice vida básicamente sale del bolsillo del sujeto que si es totalmente palacio pues se revientan los 220 mil de X clínicas privadas pero si no aunque sea de 500 pesitos a la semana o de una despensiva rolojada familiar es decir ante la parte de los servicios de salud sobre todo en la modalidad presidencial es que hay que entrar al tema siguiendo por favor la organización mundial de la salud recomienda que un 10% del presupuesto que es destinado a salud pública vaya orientado hacia salud mental desafortunadamente en México no llegamos ni al 1% y entonces aquí estamos en rojo con nuestros rojos 0.85% y que bueno pues esto hace pues que sea muy difícil tener una red particular de las siete modernas bla, 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 bla y bueno más bien hacemos muchos videos la formación de recursos humanos pues igual por 100.000 habitantes deberíamos tener mínimo 10 psiquiatras en México pues aquí estamos con 1.3 y entonces bueno tenemos ahí los problemas igual para mala fortuna el 80% de los psiquiatras están en las tres grandes ciudades urbes como colitas el BF Guadalajara y Monterrey y si estás con Ángeles y te toca de a 2.000 pesos 40 minutos a tu letro pues te invuelva la siguiente semana y mañana ya dejan a verse está muy intenso seas inaccesible para la gran mayoría de los años siguiente por favor cada psiquiátrica pues estamos por el destino idóneamente deberíamos tener una por 10.000 habitantes en México por no llegar ni a una tenemos 0.03 y entonces dice bueno son unidades y que igual te dejo las negociaciones de maestra pero esto es para sensibilizarnos es decir padre bueno siguiendo por favor las sustancias consumibles son colares lo más consumido ilegales igual seguido cocaína siguiente por favor la tendencia es que empiezan a ser más cercanas y por lo tanto las complicaciones son igual más chavitos primer episodio psicótico nuestro almoza y ahora habla de como hacía el viejo la paz etcétera y bueno siguiente por favor quien atiende hoy por hoy las adicciones del médico los grupos del un amor tenemos espléndidos seguidores de la central de la de la de la de la de la que por cierto una distorsión del momento fue imagínense ustedes 183 países que se ha extendido a 82 años de residuos real solamente aquí en México se nos ocurrió pensar que Víctor Leúna o que todo no respiraba bien la reña y entonces hicimos cuantos pasos de trancas anexos grupos fuera de serie y que ahora al igual que querido Pepe Castrejón tuvimos la oportuna de estar formando parte de doble A en algunas reuniones con compañeros igual presidentes de estructuras de otros países preguntaban como ¿qué pasó aquí en México? desde el día casi casi como en la película la ley de Rodas como tres marquitas muy difíciles y yo no fui y no es algunos compañeros se pusieron textos y entonces llegamos a la patología anual que sería la psicopatología más el consumo de sustancias psicoactivas se calcula que de cada 100 sujetos que consumen una sustancia mínimo 70 80% de ellos tienen un trastorno mental 70% así como la patología que diría que son y dos así nos llevamos si nos ponemos a rastrear un poquito hace medio gordo de nervioso de depresivo etc con toda la carga que tiene la enfermedad del ciclo siguiente por favor bueno lo idóneo serían estos tres niveles de atención estuvieran articulados funcionando etc etc y la realidad es que no es así siguiente por favor nos encantaría que se fuera con un conectoma y que estas áreas cerebrales funcionaran maravilloso y que el área que existimos tiene que ver con la del colimitar la la realidad es que no estamos funcionando así siguiente por favor estas instituciones hermanas deberían estar articuladas trabajando en manera conjunta siguiente por favor este sistema nacional de salud perfecto en curva deberían estar trabajando en manera conjunta siguiente por favor tenemos varios escenarios por ahí siguiente en el cual de forma general de manera volatoria tenemos algunas propuestas básicamente en los capas y los centros de integración juvenil no son más de 450 centros juntos para una población de varios millones 120 millones y de manera residencial pues algunos centros que hasta ahorita se están profesionalizando cumpliendo por favor y bueno siguiente quisiera nada más sensibilizarles que a pesar de que no se tengan las emociones tan complejas a nivel mundial el siglo pasado solamente se reunieron tres veces los grandes líderes de los países para platicar ahí están los años 61 71 88 y les dejaron nos vemos hasta 2030 y entonces México dijo vamos a ver en el siguiente año en el siglo XXI siguiente y le llamaron justo siguiente la redisignión un gas del año 2016 en el cual México propone un decálogo nos vamos a saltar siguiente por favor otro más otro más y nos vamos a saltar varios por cuestión de tiempo y quisiera aterrizar en una cosa que habla a la cabeza de varios sujetos varios más por favor que es lo del dramaje del 28 a otros más igual la presentación se la dejo al maestro Castrejón y ya que se la ven quejas y reclamaciones a fin de un etc y bueno que tal si ponemos la anterior está padre es otra más y refíjense cómo se están conociando colegas de Estados Unidos y que ahí ponen tanto por referente tanto que no la licencia tiene un color y no no creen su tapeta y bueno síguese por favor vamos a dar ahí nos quedamos actualmente son 5 gramos quiero decirles que ya ya está desorganizado aquí muchos años de esto ya está 25 gramos entonces en teoría podríamos hablar que nos alcanza para dos turnos más o menos de dos hay quien lo puede hacer tipo gallito de un gramo o de dos así pero como dicen macamarra de dos o tres gramos de la que de dos solo de dos entonces si lo aumentamos a 28 gramos pues casi estamos hablando de 10 o 12 churros diarios y si en teoría o no en teoría recientemente los estudios de farmacodinámica de farmacodinámica han visto que la eliminación se da en 3 a 4 horas y me hablo no del organismo que se ha eliminado sino la desintoxicación por lo menos ya no da pacheco 3 a 4 horas se tarda el organismo en que pasa la intoxicación multiplicado por dos actualmente andamos en dosis de 6 a 8 horas pacheco y le damos 10 o 12 cigarros pues ya no alcanzamos las 24 horas de un día y estaríamos hablando con un sujeto que quizás serían los maestros o conductores viviendo su amor y padre y no y le damos ¿qué le pasa? siguientes por favor sin duda interviene muchísimas áreas de la vida y que no es necesario hablar de cuestiones super extraordinarias de vida sino quedar mal haciendo el ejercicio o en un momento de estudiar no llegar con los niños a la escuela quizás pues un avión y llegué tarde una hora y como que ¿qué confía? etc. siguiendo por favor sí sí y que bueno ya estamos con eso en el cual hay algo muy importante que es la actividad prosocial que le llamamos el síndrome motivacional y que bueno para mala fortuna pensar en estas cantidades pues sin duda afectaría grandemente en un sujeto y sería estar reinterentando con alguien pues intoxicado siguientes por favor les agradezco mucho su atención gracias bueno ahora quisiera presentarles a la doctora Marcela López Cabrera profesora de carrera en el departamento de farmacología de la facultad de medicina desde 1986 ha dado clases de neurofisiología y psicofisiología en la facultad de psicofisiología de la UNAM coordinada a diversos diplomados de farmacología clínica la maestra Ailín Castañeda mi qué les diré de hija académica a una colega de cercana y a todos ustedes por estar aquí hoy me toca la opción de un tema así que dije Dios y cómo lo voy a abordar si bien es cierto que la farmacología es una de mis pasiones también es cierto que es muy complicado para un público de todos los niveles comenzar a hablar de eso pero miren estamos posicionados hasta muy bien gracias estamos posicionados hasta una sola patología hacia una sola patología que se llama enfermedad de la adicción de acuerdo cuando nosotros cuando nosotros estamos hablando de la adicción no estamos hablando más que de algo muy especial que es una enfermedad y como enfermedad definida por la OMS tiene que modificar la función y la constitución del órgano que la padece de acuerdo si yo tengo diabetes bueno mi pancreas no me funciona si yo tengo hipertensión pues como se me relajan mis arterias no me funciona ¿qué parte de la enfermedad que parte del organismo es el asiento de la enfermedad de la adicción? me encantó la definición de Ricardo déjenme decirles que ha sido uno de los más brillantes que yo he tenido como alumnos y para mí es un honor le decía este estoy éramos tres ponentes y yo era la vieja porque los dos que iban a estar conmigo eran fueron mis alumnos entonces ya se imaginarán que responsabilidad están de acuerdo pero me encantó la definición la ubicación espacial que les hizo el doctor Nani de los sitios que están involucrados en la enfermedad de la adicción y con esta diapositiva inicio para hablar de la enfermedad hablar de la parte contextual y después irme a los nuevos cuadros entonces cuando nosotros estamos hablando de esta patología podemos ver tres áreas cerebrales muy interesantes si se fijan bien nos decía que estaba de la punta de la nariz de la nariz al inicio de la ceja y nos hablaba de un área y ese es el área mesolímica de acuerdo en donde tenemos vean ustedes aquí desde a su derecha el área ventral y del otro lado tenemos al nucleoculmes el conjunto de esas dos de esos dos sitios se llama el área mesolímica yo no soy psicoanalista pero evidentemente entiendo que ese es el asiento del área del placer estamos hablando del área más primitiva que nosotros tenemos donde sentimos rico muchas cosas nos dan placer bueno a mi si me preguntan comer me encanta se me nota pero evidentemente me encanta comer los chocolates ya ni se diga etcétera es un área que a mi particularmente como humano y a todos ustedes se estimula por diversos eventos por diversos eventos ver a mis amigos ver a mis conocidos ver a tantas caras que hace mucho tiempo que no veía pues me da placer pero no puedo estar feliz si me quedan replaticando con todos atrás porque tengo ciertas obligaciones que cumplir se me invita para presentar una plática y aunque yo quisiera estar con todos ustedes aquí atrás en el chacoteo y aquí en la toma del café evidentemente mi juicio el área la corteza prefrontal me dice aquí te invitaron para que des la plática y entonces nos dijo que estaba ubicada más o menos en esta zona si se acuerdan pero además yo puedo estar sentada y decir si tengo que pagarme y decir como si tengo que dar mi clave si toda me ha dado mi plática pero yo tengo que pararme planear ejecutar y poder contextualizar el proceso a través del frontal ¿de acuerdo? que nos lo ubicó a ver si no me quiero equivocar de aquí para acá ¿estás de acuerdo? ok entonces nos ubica de la cola de la ceja a la oreja nos ubica al frontal me encantó ¿qué quieres que haga? de aquí en adelante siempre lo voy a hablar así nunca se los decía si estás de acuerdo en clase pero bueno ya lo ubicamos y ese es el área que se enferma la atención ¿sí? cosas que nos decía el doctor Nani no lo podemos creer son el sustento de que esta área se enfermó algunas actividades que hacen nuestros usuarios como perderse una semana en un hotel en la casa de Slava consumiendo coca y con una chica salada o chicos o lo que sea al lado evidentemente me está hablando que quien está presente es el área ¿qué? mesolímpica si yo pienso en por qué hay personas que consumen tres copas y dicen hasta aquí y me voy es porque su juicio su yo les dice abusado no más de tres aunque te encante aunque te sientas rico aunque estés feliz no más de tres unidades 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 de copero ya les preguntarán un día para que sepan la importancia que es saber las unidades de copero sí porque tres siempre les digo es un dedito de bebidas destiladas no un dedito ¿están de acuerdo? esa es la diferencia claro aquí en tres así ya se imaginarán no tres así entonces eso me lo permite mi juicio y que yo me pueda parar y decir con permiso yo ya me voy yo no me quedo aquí y me lo hace mi frontal digo mi frontal mi ejecución ¿ok? entonces una vez que ubicamos qué hacen estas áreas en nosotros en condiciones biológicas normales ubiquemos qué le pasa al enfermo adicto el enfermo adicto lo que tiene es que con el consumo repetido esta área inicial está bueno alcanzo pero esa área está chiquita ahí abajo la que nos fijó el doctor Nani aquí el área mesolímbica me va a permitir a mí sentir placer y conforme yo sigo sintiendo placer sigo sintiendo placer y así consecutivamente el área tiene un aumento en su número de receptores y en lugar de tener un área de un tamaño pequeño se hace grano de tal suerte que para satisfacer esa área necesito necesito cada vez más y más y más sustancia porque está teniendo un proceso que se llama super regulación de receptores en la ciencia pero que a mí me encanta como para explicarlo como que va creciendo de tamaño y entonces cada vez necesitan más sustancia para poder sentir el mismo sí por otra parte esta área está conectada con el área del prefrontal hay una conexión mesolímpico prefrontal y cuando hay adicción cuando comienzo a consumir más y más y más esta área mesolímpica que se hizo grande comienza a desconectarse del prefrontal del juicio y entonces ya no hay manera de decirlo le pago ni tampoco robo o no le quito a mi mamá sus perfumes o este ay chocaste el coche y no importa no pasa nada 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 y todas esas cosas que pasan el enfermo adicto entonces hace que esta área mesolímica se vuelva grande y la conexión al área prefrontal disminuye ¿sí? hasta que pueden quedar totalmente escindidas separadas ¿de acuerdo? José Azul bendito Dios el tratamiento los grupos de ayuda mutua los psiquiatras los psicólogos todos los adictólogos todos nosotros hacemos que vuelva a haber ese cambio de los sectores y métodos ¿es ahorita o es al final? lo dejamos al final ¿ok? entonces se fijan estoy hablando de la parte biologicista hablando hoy de la parte biologicista me lo explica mucho a mí pero evidentemente ahora hablamos de tres contextos diferentes en el consumo de las sustancias no solamente la parte biologicista también la parte social y la parte psicológica ese es el modelo integral que ahora estamos manejando los que nos dedicamos a la enfermedad de la adicción para poder abordar el tema como tal pero si yo les tengo que hablar hoy de los fármacos de abuso yo tengo que llegar fíjense yo hablo de drogas nada más hablo de fármacos de abuso de drogas de abuso tengo que ubicarme en el sistema nervioso central el sistema nervioso central del humano sigue siendo igual quizá con mayores redes neuronales porque antes yo no me imagino a mi abuelita moviendo un mouse a la forma atando un mouse puede pero no moviendo un mouse están de acuerdo con eso y luego los surdos más nos va bien porque el mouse está al revés los botones no nos importan somos en algunas cosas más habilidosas en otras cosas somos peores pero eso se debe a redes neuronales pero para poder hacer esas actividades yo sigo teniendo los mismos receptores los mismos sitios y pueden ver si nos vamos a las dos líneas horizontales azules azul intenso pues habla de receptores de canabinoides de receptores de morfina receptor GABA receptor de glutamato de endorfinas de dopamina los verdes que parecen este huesos ¿no? habla de receptores de dopamina siempre los tendremos ahí entonces cuando me hablan y me dicen habla de nuevas drogas me puedes regresar la anterior ahí cuando me dicen avancen el conocimiento de la farmacología de las nuevas drogas ahora sí la que sigue digo pues habrá muchas nuevas pero mi cerebro sigue siendo el mismo ¿sí? entonces si yo fuera muy no muy científica diría es la misma gata revolcada ¿ok? y eso es lo que les traigo hoy a mostrar a la misma gata revolcada ¿de acuerdo? que va a actuar en los mismos sitios lo único que están haciendo los que producen nuevas drogas es evadir la ley las políticas públicas son fundamentales porque lo único que hacen diseñando nuevas drogas es tratar de evadir la ley porque el cerebro sigue siendo el mismo ¿de acuerdo? y por lo tanto la enfermedad la enfermedad de la adicción va a ser idéntica a como Lilian nos hablaba del consumo de alcohol hace muchísimos años como nos pudieron haber hablado del consumo del opio en otras en otros sitios del mundo están en otras culturas el inicio del consumo del cannabis etcétera pero finalmente la actitud va a ser siempre la misma ¿cuál es? busco el placer por el placer porque mi juicio se me desconecta y entonces no puedo tomar una decisión correcta y decir hasta aquí la dejo muchas gracias ¿de acuerdo? y esto va para todas las adicciones no solamente las farmacológicas sino también para las adicciones de proceso estoy hablando de la adicción al sexo al juego al deporte a todas estas adicciones que ahora tenemos la de la computadora que ahora está el celular es un problema ¿no? el celular el otro día estábamos en una comida y era genial ver a todo el mundo una mesa como de 10 todos metidos en su celular y que no comiense a su casa de necesidad están de acuerdo entonces esa es la enfermedad el contexto biológico es el mismo y por supuesto estamos aquí porque sabemos que somos un factor importante en poder esa esa patología esa enfermedad ese aumento del área mesolímbica y esa disminución de la conexión al prefrontal volverlo a reconectar con nuestra participación como profesionales de la salud y también como gente que pertenece a grupos de ayuda adulta ¿de acuerdo? ya después hablaré de otras cosas prevención y demás ¿vamos bien? entonces me habla de la adicción a las bobas de abuso hay dos grupos farmacológicos estimulantes y depresores esos son los dos grupos farmacológicos que conocemos de fármacos de abuso y verán un tercero que pongo ahí en verde psicodélico porque tiene que ser psicodélico porque son los alucinógenos ¿sí? ¿qué está pasando ahora? nuestros jóvenes nuestros muchachos los que me vienen sucediendo no tú tampoco sino otros ¿de acuerdo? los chavos exactamente los chavos están buscando el efecto estimulante o el efecto depresor acompañado ligado al efecto del psicodélico ¿sí? entonces el diseño de las drogas de abuso actual va dirigido a tener grupos de fármacos depresores alucinógenos estimulantes alucinógenos por supuesto los consultorios del doctor Nani y del doctor López Carrera pues van a estar llenísimos porque un fármaco que induce alucinaciones va a producir un brote psicótico que en el mejor de los casos se va a quedar como brote y en el peor de los casos pues va a desarrollar un proceso ya psicótico permanente ¿de acuerdo? a mí cuando me dicen ¿cómo tienes el consultor? le digo desgraciadamente atascado ¿no? desgraciadamente porque se nos está hablando de este aumento del consumo de sustancias imagínense entonces el panorama que tenemos la que sigue por favor ahí tenemos fármacos nuevos solo nuevas drogas voy a tratar ¿de acuerdo? estimulantes como las catinonas y las chimilafilaminas que muchas de ellas son alucinógenas la gran mayoría depresores como los cannabinoides sintéticos y me faltó poner ahí perdón opioides ¿de acuerdo? los opioides sintéticos y alucinógenos como las piperacinas y alcaloides naturales plantitas por decirlo de alguna manera las piperacinas que cuando yo estoy en medicina no les digo cuándo ¿sí? no habéis nacido seguro ¿ok? cuando yo estoy en medicina las piperacinas las damos para las eláscarillumricóides para las lombrices ¿sí? y ahora hicieron piperacinas que sí se absorben por el no es que al niño les diéramos para alucinar no en ese entonces no se absorbía pues les cambiaron las fórmulas estructurales para ahora hacer piperacinas que sí se absorben y producirán los inmunicóides entonces estamos en un sistema en el que no vamos a ganarles a esas personas la batalla pensando hoy voy a ser el mejor el mejor fármaco para evitar las adicciones no ellos nos van a llevar siempre la delantera como lo dijo el doctor que tienen más recursos que nosotros dijiste muy legales no tenemos que no estamos metidos en la investigación en la docencia y en la clínica y son no ok la que sigue entonces comenzaremos a ver estos cannabinoides sintéticos que en el mercado se conocen con el nombre de Spice ¿de acuerdo? como especie y desgraciadamente todos ellos pueden ser conseguidos a través de internet a través de mensajerías se los llevan a domicilio ¿sí? se los llevan a domicilio a sus casas por internet y pues es un hermoso sobrecito como de té y entonces al niño le llega el DHL bueno al jovencito de 14 años que nos dijo el doctor nanny le llega el DHL con sobrecitos de té y abusados porque lo que puede ser es Spice entonces Spice son cannabinoides ¿qué es un cannabinoide? no sé que todos lo saben pero voy a yo recordarlo es la marihuana sintética la marihuana se llama cannabis ¿de acuerdo? su nombre es mejorita es cannabis activa no quiere decir que es cannabis activa hay el científico gracias muchas gracias el nombre científico es cannabis activa y cannabis índica la sativa es la más importante y los fármacos que derivan de ella son los cannabinoides el doctor nanny nos dio toda una plática del problema tan grande que tenemos del cannabis y el consumo del cannabis en nuestro país si a eso le ha le ha y que podemos traer 28 gramos 12 churros y si me encuentra la policía con mi cannabis me va a meter un liazo ¿están de acuerdo? de aquí a ti yo le digo que son 5 y que son 28 gramos y la pesa y no me le puso más etc ¿qué mejor me trae mi toso besito de té? ¿de acuerdo? estos son los cannabinoides sintéticos es una variedad de mezclas de hierbas con experiencias similares a la cannabis y ya les dije que se venden como alternativas legales y no peligrosas de la marihuana ¿la que sí? tienen muchos nombres ¿de acuerdo? en español hay un impresionante de fuego de Yucatán y llamarada solar ¿de acuerdo? pero pues no es raro ¿se acuerdan? Yucatán zona productora de NQ ¿de acuerdo? que no es una canalizativa pero bueno el cáñamo este hay de ahí es un sitio donde se produce K2 marihuana sintética y llamarada solar pero como nuestros chicos les encanta hablar en inglés ¿verdad? y ahora hablan este ¿qué me parece si dilit ¿no? porque ¿qué tal si copic y luego si paste ¿no? y si no si te entiendo pero ¿habrá algún cigármico? pero ok entonces spice etcétera etcétera que son los fármacos como se pueden conseguir hasta tsunami ¿de acuerdo? la que sí y estos van a actuar en todos esos sitios donde ven ustedes que llegan las flechas en nuestro sistema nervioso central es tremendo estamos hablando de zonas desde el área mesolímbica pensando en la sustancia nigra pensando en la amígdala pero en zonas también muy importantes como el cerebelo estos problemas en el tiempo de reacción y nos vamos sobre todo al área de la adicción que es el área que está aquí que es el área mesolímbica todos tienen receptores a cannabis que ustedes ven ahí que se llaman receptores CB1 y lo que produce es la que sigue ahí por favor bueno aquí lo que produce esto es muy muy una sinapsis en donde podemos ver nosotros al receptor allá arriba este reciente carne de proteínas es un receptor C1 y lo que produce son depresión del sistema nervioso central estos son los efectos cuando nada más hablamos de cannabis nosotros pensamos que sus efectos son que las emociones están elevadas va a haber relajación la percepción alterada y les digo es alucinógeno no como no estás teniendo una percepción que alterada al tenis le viste cara de elefante si pues si es aumentada de las condiciones ay el tiempo me dura más ¿no? tengo pacientes que me decían hombre y entonces las mejores fiestas con ella cuando voy en la bicicleta solo con ella y decía ¿de quién hablará? ¿sí? yo todavía pensaba que a lo mejor era una persona y cuando terminó le dije ¿de quién hablas? de la marihuana ¿ok? todo se altera todo se maximiza y los objetos circunstancias y comienzan con los síntomas de psicosis les decía un depresor con efectos ¿qué? alucinógenos de la alucinación pueden escalar a la psicosis donde hay delirios o pensamientos desorganizados o desconectados de la realidad que es lo que le llamamos alucinación y si continúan consumiendo pueden escalar ansiedades extremas confusión paranoia extremada o justificada desconfianza a otros y alucinaciones que son son alteraciones de la percepción sin presencia de un objeto real ¿no? entonces no voy a pasar por ahí porque está lleno de pulejas y yo no estás alucinando ¿están de acuerdo? eso es lo que puede pasar entonces no crean que solamente con esta canada sintética sino también con la marihuana que nos platica el doctor y desgraciadamente la marihuana de la época de ahora es no quiero mentir el porcentaje de veces más potente que la marihuana de los 60 de mi generación que soy ¿qué? la generación no me acuerdo qué soy ¿cuál es? no, soy la que sigue ah, ¿verdad? me pusiste la de amargo no, después de 54 me toca la que sigue John ¿John? la generación ¿de acuerdo? entonces ¡ojo! ¡ojo! porque esa marihuana que consumían mis amigos y en la carrera Marcela consume para que oigan mejor los soplos ¿sí? con sábados del cardio así se oyen re bien y yo le digo ay, mi papi me compró un mamonómetro muy fino un litman digo, un estetoscopio litman muy fino no, me da marihuana y yo no esa no tiene que ver con la que consumen ahora este los jóvenes de ahora la que sigue y bueno hay efectos adversos aumentan el ritmo cardíaco vómito comportamiento comportamiento violento y pensamientos suicidas y desgraciadamente en muchos casos logran el intento y dicen la marihuana despenalícela que ya está despenalizada desde hace años aquí tienen un experto en todos esos procesos que es el maestro Castejón no en realidad este ya ya se puede traer en la bolsa sin ningún problema pero si produce síntomas de asistencia dolor de cabeza ansiedad depresión e irritabilidad quien me dice que no produce adicción no sabe lo que es la marihuana no ha estudiado lo que es la marihuana quien me dice que no tiene alteraciones biológicas no ha estudiado a la marihuana ¿de acuerdo? son esos que tienen muchos recursos que nos comentaba hace un momento que hablan lo bueno pero no hablan la ciencia y nosotros estamos aquí para hablar la ciencia este será este por lo tanto es uno de los problemas más graves que tenemos como drogas emergentes que son los carabinoides sintéticos la que sigue cuando hablamos nosotros de las carabinoides sintéticas estamos hablando ya de estimulantes estamos hablando de un grupo de fármacos que son conocidas como sales de baño o fertilizantes por su apariencia física como las sales de baño no son sales de baño ¿de acuerdo? pero ojo porque se parecen mucho a las sales de baño son drogas artificiales que se relacionan con la catinona la que sigue ahí la catinona es el principio activo de este árbol que es el cat el cat es un arbusto del este de África y del sur de Arabia y mastican las hojas como estimulante por ahí había hasta un video de unos no me conocía de girafas olefantes que lo masticaban y andaban en la loca ¿de acuerdo? muy simpático pero estaban consumiendo ¿qué? catinona pero vean ustedes las variables sintéticas pueden ser más potentes y mucho más peligrosas que la hojita del cat que no crece en nuestro país y no les quiero platicar cuáles todos esos nombres que están alrededor del núcleo farmacológico que vengan ahí son catinonas ¿cuál me va a llevar? no sé ¿cuál puedes conseguir en internet? tampoco porque ellos van a ser iguales y lo único que hacen los que están diseñando drogas de diseño es irle cambiando los radicales que ven ustedes aquí y entonces en lugar de tener pirovalerona puedo tener metil pirovalerona o puedo tener metil oxipirovalerona con cambios químicos modifico la molécula y si modifico la molécula no es posible que la sigan legalmente hasta que se pase un tiempo y se registre y entonces si los puedan penalizar entonces estamos en un mundo terrible donde hay que bueno ahorita vamos a ver qué vamos a hacer para detener esto esta cascada de catinonas sintéticas la que sigue ahí gracias tienen un mecanismo de acción que ustedes pueden darse cuenta aquí es sobracinar si a mí me encantan racinar y si ven la parte de arriba todos los pentágonos que ven ustedes verdes y lo que hace es que la libera o no la deja que la libera desde arriba no sé si la alcanza a ver como donde va saliendo o no deja que se vuelva a meter de tal suerte que el individuo tiene aquí cantidades terribles de dopamina y entonces llega una estimulación del sistema nervioso central intensa el efecto se parece mucho a la cocaína se parece al de las anfetaminas se parece al de otros vamos aquí está cocaína anfetaminas y metilfemina el problema de ser un también gigantesco es metilfemirato los chicos están abusando del metilfemirato están abusando no voy a decir los nombres comerciales no lo pienso decir entonces los usan para una que están en exámenes me hago una paciente me pueden subir la dosis ¿no? es que por favor te suplico dame mi metilfemirato en la dosis más alta ¿no? es que quiero estudiar y no me quiero dormir no es mi problema ¿están de acuerdo? ¿sí? ya lo pensarán que mi paciente ya tiene adicción está estudiando ingeniería la estoy tratando de sacar de este producto de TDAH y entonces con todo esto hay que estarle regulando pero lo importante aquí es que vean el mecanismo esto la que sigue allí va a producir sintomatología neurológica psiquiátrica y toxicidad periférica ¿qué ven ustedes? una agitación paranoia alucinaciones psicosis neoclonias y dolores de cabeza otra vez tenemos el efecto estimulante junto con el efecto ¿qué? alucinante ese es el problema de lo que está pasando ahora psiquiátricas alucinaciones de naturaleza auditiva y táctil que se combinan con psicosis graves y de larga duración y toxicidad periférica les sube la temperatura corporal igual que con el éxtasis hay hipertensión tachicardia o los dolores en el pecho y por la trivia no crean que es algo fácil solamente pegué unas bueno no pegué escribí unas tablas las que siguen de los efectos no los voy a hablar es un artículo ahí lo tienen ustedes es un excelente artículo en donde ustedes pueden ver que los efectos clínicos van desde otorrinolaringógicos hasta este cardiovascular además de la que sigue allí neurológicos psicológicos y otros huele a mefedrona o sea tiene un olorcito así muy particular así como decimos este tu consumió alcohol así es este huele a mefedron ok la que sigue por favor y vean las consecuencias sobre la salud mental los van a tener ustedes agresivos agitados anedonia no quieren tener placer ansiedad confusión depresión todo lo que ven ustedes así y las alucinaciones que visuales y auditivas ok estimulante más alucinación y por otra parte con respecto a la adicción va a haber tolerancia craving y bueno el craving es la compulsión por consumirlo y síndrome de abstinencia ok la que sigue físicos por supuesto van a tener este alteraciones en todos los órganos desde la parte otorrinolaringógica tienen bruxismo tienen trismo o sea se les traban las mandíbulas y además las rechinan bruxismo dolores de cabeza pesadillas pero vayan bajando convulsiones vayan bajando taquicardia problemas de coagulación racomiolisis que es daño del músculo esquelético que finalmente me va a llevar al paciente a un proceso de lesión renal aguda hasta poder llegar a una insuficiencia multiorgánica que le cause a mi paciente la muerte ya no me gustó ni de chiste me la voy a tomar ¿están de acuerdo? pero nuestros chicos no ven eso ven solamente las cosas buenas de estos padres la muerte que con sales del baño da el canibalismo si fue con esa el canibalismo no está alucinando no se vuelven caníbales con las sales del baño la alucinación del paciente que se encontró en Estados Unidos con este consumo seguramente fue de que tenía hambre y vio una torta no una burguesa yo creo que fue en Estados Unidos una burguesa y se la comió pero son alucinógenos la que sigue aquí ¿por qué la buscan los usuarios? les decía eso es la ciencia pero ¿por qué lo buscan los chicos? ¿por qué lo usan los usuarios? porque les produce alucinaciones paranoia aumento de la sociabilidad aumento del deseo sexual después del consumo ataques de pánico y delirios con excitación el problema es que produce ¿qué? abstinencia si hay abstinencia hay depresión ansiedad desblores problemas para dormir y paranoia la que sigue bueno regresen la cantita de tal suerte de tal suerte entonces que tenemos problemas graves con el curso de estas sustancias por ahí los chavos hablan de una sustancia que se llama moli la que sigue que dice que es muy pura con esto van a ver ustedes que no es cierto es mentira es un éxtasis también tan impuro como los otros que se consiguen aunque los chavos crean que es puro otro grupo importante de sustancias es las la que sigue son las feniletilaminas nada más quiero que ven esto este es el grupo fenilo este es el etilo y esta es la mina la misma historia estos compuestos con que les cambien cámbiame por favor aquí la tabla con que les cambien de yodo a nitro a propilo a bromo a cloro son sustancias diferentes y la ley no las persigue de acuerdo díganme cuándo voy a poder contender con los que generan este tipo de sustancias nunca la que sigue allí y se consume de todas las maneras la que sigue y sus efectos clínicos son otra vez estimulación y alucinosis esos son los efectos importantes la que sigue estas que dábamos para las nombrices las piperacinas estas piperacinas dos importantes las de la derecha las de cipiperacinas y estas las TFMPP las dos las que sigue por favor allí lo que producen es que liberan grandes cantidades de serotonina y eso es lo que causa la estimulación del sistema nervioso central la que sigue ¿por qué? las usan pues las usan para estimularse y alucinar el problema es que no hay antídotos de su intoxicación no hay manera de sacar al paciente adelante si cae en un toxidroma simpaticomimético que lo pueda llevar a la muerte la que sigue por favor y mi sorpresa siempre es sorprendente cuando yo estudio esto es que encontré fármacos súper diferentes una planta que se llama cratón y esta cratón que se usa desde 1800 para euforia y simulación pero también lo usan para abstinencia de opioides es un opioide es un tipo de opioide natural ¿de acuerdo? el opioide normalmente pues ustedes saben viene de la papada verso unífero este no viene de esta planta y se fuma o se toma por vía oral es un fármaco que si bien es cierto que tiene algunas aplicaciones terapéuticas ¿cómo sé cuánto va a tener la hoja que me den seca? ¿qué tan seca? ¿muy seca? ¿muy húmeda? no sabemos ese es el problema y hay otros fármacos y su mecanismo de acción que ven ustedes ahí es que se parece a la morfina este es un fármaco que actúa principalmente como la morfina estimulando los receptores de morfina que van a deprimir el sistema nervioso la que sigue ahí vamos a hablar de plantas la que sigue y otros pues unos que mi abuelita tenía su jardín la salvia adivinor con propiedades alucinogénicas y con amonistas serotoninérgicos o la algeria nervosa que es un fármaco muy parecido al LSD este es LCA y serjamila ¿de acuerdo? ¿sí? y esas campanitas del amor le decían le decían en mi pueblo y del amor no tienen nada están de acuerdo ¿quién sabe? porque Alucinio lo vio bonito y al sábado no forman el príncipe pero no sigue siendo sábado ok la que sigue y actúa ¿dónde? en este sitio que yo les quería mencionar que son receptores de serotonina y se parecen mucho a la acción de los antipsicóticos ¿de acuerdo? disminuye entonces su subdepresor del sistema nervioso central y nada continuamente salta alertas no soy yo quien desgraciadamente me puse a buscar en nuestro país las alertas sanitarias y creo que la última fue la época de Roberto Tapia con ya hace ¿veinte años? hace veinte años como alerta sanitaria en nuestro país pero la página del NAIDA habla de un opioide sintético que le dicen PIN que ha tenido más de 50 muertes en este periodo del carfentanil que es un opioide animal diez mil veces más potente que la morfina que se usa para elefantes pero lo están usando los humanos de carabinoides sintéticos como el Carlos Spice ciento casos ciento treinta casos de emergencia en tres días en Nueva York la lopelamida sí señores lo que usan para la diarrea ¿sí? ciento noventa casos en años recientes en Estados Unidos y la oxymorfómona con un brote de casos de HIV o mal uso de inyecciones porque se comparte el material ¿qué panorama te digo? la que sigue este las conclusiones son las mismas de los que me han visto a 20 años desde hace 20 años hasta ahora no podemos nosotros pensar que las drogas emergentes van a hacer cosas diferentes a las que hacen las que ya existen el problema es la potencia y los efectos combinados estimulación alucinógena depresión alucinógena por lo tanto lo importante aquí son los sistemas de prevención siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo lo importante no es que las drogas no vayan a nuestros hijos lo importante es que nuestros hijos que nuestra comunidad no vayan a las drogas muchas gracias nos has imaginado bastante orientador ahora les quisiera doctor quisiera hacer una sesión muy breve de preguntas buenas tardes señora estoy bien feliz me gustó toda la conferencia gracias y por otro lado la pregunta es no me queda muy claro cómo es el agrandamiento del área mesolítica tiene que ver con un aumento del número de receptores o con un aumento a nivel estructural o con un aumento a nivel de la sinapsis de las neuronas en esta área o con qué tiene que ver este aumento del área todo lo más lo más involucrado es el aumento en el número de receptores o de proyecciones sinárticas ¿eres psicóloga? no es menos nos va a costar más trabajo pero ahí te va cuando cuando hablan de memoria el proceso de la memoria para poder establecer los procesos cognitivos de memoria tienes que tener un proceso que se llama potenciación a largo plazo quiere decir que tus conexiones sinárticas se vuelvan más eficientes que hagamos una red neuronal más eficiente como estás consumiendo y estás ocupando tus receptores y consumiendo y ocupando tus receptores tu sistema biológico dice necesito más receptores porque que tal si ahorita tiembla y esta señora va a liberar dopamina y quiere salir corriendo la gordita o sea yo ¿de acuerdo? ¿si? entonces si los tengo todos ocupados por mi consumo biológicamente produzco más y biológicamente produzco más y como ya no me meto una línea en poca me tomo tres y luego cinco y luego diez pues ya tengo trece conexiones sinárticas más número de receptores o regulation doctora ¿de acuerdo? para poder contender con lo que venga biológica este mecanismo de o regulation en esta área mesolímbica es contrario al mecanismo de down regulation que se da con el área prefrontal gracias muy buenas tardes doctora Verónica y yo también hace un tiempo muchas gracias muy bonita presentación venimos de Cuernaval de hecho yo le preguntaba a un maestro de neurociencias aparte somos psicoterapeutas y médicos ¿qué tanto la psicoterapia a la parte de los tratamientos médicos favorecen este proceso de avance en el tratamiento de los pacientes decía porque siento que es más fácil más rápido que el tratamiento médico en aquella época decía es más rápido con medicamentos me decían que van muy a la par es cierto esto neurobiológicamente lo que hacemos todos nosotros en el manejo de la adicción es producir cambios plásticos a la inversa ¿de acuerdo? y sobre todo estamos hablando de la epigénesis arriba de los cambios genéticos que ya pusiste el proceso de terapia de grupos de ayuda mutua de centros de recuperación ¿qué me falta? de salud mental todo esto hace procesos epigenéticos ¿te acuerdas de ese cerebro hermoso que nos presentó el doctor? bueno a mí me pareció hermoso eso es como hilos de colores que está hablando de las conexiones sinápticas eso es lo que tú haces en esa área mesolítmica prefrontal que dejó de tener producciones ¿le acuerdas? me amablemente de forma muy general hay estudios de magenología funcional que igual se han visto cambios neuroplásticos a largo plazo con psicoterapia quizá esta visión sesgada de que cuál es más efectivo que el otro ya hay que cambiarla más bien es la sinergia que se produce entre cinco pármacos que es maravilloso pensar que hoy hay un pármico para sentirme feliz otro para ser menos inclusivo otros que incluyan la coincida sobre el craving y que otro vaya ser menos explosivo o borde o decir así y que además haya psicoterapias bueno esta sinergia se potencializa y puede a lo que le estamos apostando es a mediano plazo que haya cambios permanentes en base a la neuroplasticidad y que en función de esto nos permita crear nuevas oportunidades de vida yo de forma general lo que he observado en los sujetos que ya tienen una dependencia que ya han sido de bello durmiente probablemente empezaron a consumir a los 16 17 años a los 50 y hay que volver a reestructurarles la vida y que pues a veces en Roma pues a sujetos de 60 años hay que enseñarles cómo integrar su currículum o cómo invitar a una señora a salir y están como adolescentes pareciera que esas áreas quedaron dormidas y que justo ya no están silenciadas y que empiezan a vivir bueno eso es lo que hacemos por lo menos los psiquiatras una especie como de acompañamiento y que NIDA da varios apatados de principios generales de tratamiento en los cuales fármacos psicoterapia y los grupos de ayuda mutua hoy por hoy es como la mejor mezcla y dentro de la psicoterapia lo positivo conductual hay otras intervenciones que también funcionan en psicoterapia sin embargo en cuanto a riesgo o costo de beneficio sobre todo institucional dar psicoanálisis en una institución durante 40 años quebraría el colapso del sistema entonces en cuanto a post efectividad es uno de esos y hay otras intervenciones que se llaman de aproximación a los grupos o a los 12 pasos en los cuales el carapenta trata de medio aprenderse el programa para que lo vayan tipo campelar acompañando en este proceso y que bueno en general la sumatoria de intervenciones nos da mejor resultados sostenidos en el tiempo sin que haya el sesgo de irnos a lo que Aristóteles llamaba de el punto perfecto entre dos extremos imperfectos en la mesura terapéutica esto del culor curante de los médicos de la tolerancia de la frustración de que si volvieron a consumir y ya me hice voto y no te quiero volver a ver bueno eso debemos empezar con nosotros y que esto si algo y me queda claro en los pocos años que llevo a dedicarme a ver adictos si algo ha servido a esta estructura que yo le doy al sujeto y que me queda claro que más que el super fármaco o vacuna que exista que sea maravilloso o infalible o la intervención psicoterapéutica es el conjunto de lo que uno integra a su diario vivir profesional y que da estructura y contención a un sujeto que está ávido en resumen dentro del caos orden y es un buen inicio gracias buenas tardes no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar doctor Nani y doctora Marcela quien ha sido la inspiradora de muchos de mi trabajo y recordarme que la parte de la cientificidad en el trabajo clínico y me da mucha alegría volver a verla y reiterarle mi profundo agradecimiento desde aquel diplomado de la facultad de medicina hasta el diplomado de Amala Vida y de verdad profundamente le agradezco y gente como usted nos inspira a seguir trabajando con una mentalidad estrictamente clínica en las tres áreas social psicológica y bioreficista no puede ir separada doctor Nani también me agradecimiento en varias ocasiones al instituto de esquiaría de la forma tan amena de que nos expone esta forma de trabajo y de aperfección de un problema que nos rebasa cientos de kilómetros no hay marihuana medicinal me bastó un diplomado con el doctor Ramón Arafuente para decirle no a la marihuana medicinal no hay una postura científica en eso no se hacen estudios preclínicos ni menos clínicos muchas gracias gracias nada más confirmar con usted doctora hablaba de que la adicción a procesos o confirmar con usted implica el mismo panorama biológico y la prevención entonces también es el camino porque hoy nos está trabajando también en el caso de los chicos la adicción a fuego a los videojuegos si estamos hablando de la misma enfermedad de una enfermedad donde está involucrada la biología clínica en el área prefrontal y podríamos hablar que es el sustento biológico es el mismo la causa es diferente nada más pero el sustento es el mismo y el tratamiento así como lo explicó también el doctor Nani es una triada es el grupo de una mutua la psicoterapia y la participación de medicamentos en el caso necesario enfatizando qué tiene en común todas las adicciones hay cuatro grandes sistemas que están afectados desde el punto de vista de los cognitivos que conocemos es uno el placer que ya fue expuesto otro es el aprendizaje cómo desaprender lo malamente aprendido que suena furioso pero la mica la se desativa bien padre y cómo desactivarlo está difícil otro sería el sistema de la dirección hacia dónde voy y pareciera que es como un GPS que nos juega el sueco y en el segundo piso vuelta a la izquierda y diría que saldría con algo y eso les ocurre a muchos adictos es voy muy bien tengo 10 años limpio pero no sé qué pasó el diadito me habló y me partí el esquema y después tenemos el otro que es el sistema de la motivación entonces son estos cuatro grandes sistemas desde el punto de vista neuropsicológico que sustentan y la otra de los fármacos al sector salud no nos da miedo que haya marihuana medicinal lo que sí necesitamos es que haya un filtro que haya seriedad dentro de estas etapas que sabemos de los fármacos desde el modelo preclínico hasta que ya salga el mercado bueno muchos de lo que está en internet en realidad no han pasado por esas etapas y entonces pareciera que es una panacea que sirve ya como que ya lo último ya llegamos hasta el cáncer y entonces para muestra que no nos da miedo el sector salud es uno demuestra que en realidad tiene esas propiedades terapéuticas y en caso de que tuviera efecto hay que hacer una clara diferenciación entre la planta andar cargando una planta y andártela fumando versus cuando ya hay un fármaco hecho ya sean tabletas o inyección etc y para ejemplo el papá del somífero sigue siendo ilegal pero los fármacos sopiáceos antifina oxicodona eso ya se tiene y eso se emplea y entonces lo mismo no es andar con un churro cargando es va si va a haber marihuana medicinal para empezar no es ese el nombre sería un fármaco canabinoide y sería una presentación que voy a la farmacia surto mis recetas que ya lo hay y que por desconocimiento de los colegas pues simplemente el laboratorio donde ya no lo sacan porque ni siquiera lo solicitaban y entonces fueron lotes y lotes caducos de la guilona tenemos por ahí algunos así es el tronaginol y actualmente pues habla mucho del canabidiol y esta mezcla con THC y que para síndromes epiletiformes infantiles como Dravet o Lenocastón bueno tiene ahí ciertos esperanzas bueno que sea así pero que nos lo dé en la presentación farmacológica porque esta mala tendencia a decir que las plantas se legalicen decir la amapola sigue siendo ilegal pero los fármacos que ya están en el mercado y eso vendenciosamente lo manejan como si fuera todo para que casi chiqui pegue y ya por ahí puedas hablar con tu chulo muchísimas gracias les queremos ser parte de la universidad dar un pequeño reconocimiento a la doctora muchas gracias y quisiera darle la palabra al maestro José Castejón que es nuestro coordinador académico dijimos que iba a ser una sesión muy especial y creo que lo ha sido lo veo en las caras y en las sonrisas que nos abre esto la admiración de saber realmente las cosas se hacen como los avances científicos hoy en día permiten conocer desde dentro del cerebro y como actúan las drogas en que área como funciona y muchas hipótesis que antes había hoy en día se pueden comprobar y esto tiene grandes implicaciones para la prevención lo preguntaba y también para el tratamiento y eso es fabuloso fabuloso porque estamos ante un escenario nuevo donde se abre una nueva dimensión con base en el conocimiento científico sobre las bases del tratamiento tratamientos farmacológicos pero también tratamientos psicoterapéuticos para la atención de las adicciones y esto tiene implicaciones importantes en el campo de la prevención por supuesto hoy en día hablamos de prevención con bases científicas con desarrollo de modelos y es algo por supuesto un nuevo escenario un nuevo horizonte de nuevos paradigmas ¿por qué comento esto? lo comento porque el estudio de las adicciones ha tenido diferentes etapas veo aquí al licenciado Carrera si no me equivoco 20 años a cargo de centros de integración juvenil en toda una etapa de desarrollo ahora asesor de la Comisión Nacional contra las Adicciones y está aquí y ahí le tocó vivir toda esta historia de cómo ha evolucionado el fenómeno complejo ahora pero también cómo está evolucionando la ciencia y es muy interesante porque hoy en día tenemos modelos tecnológicos aquí está Adriana que maneja el parque de armas de tecnología para la prevención de una manera increíble y fabulosa lo comento todo eso porque si bien avanza el conocimiento científico avanza los modelos se crea un nuevo campo un nuevo campo en donde aquí tenemos líderes promotores de lo que podríamos llamar los adictólogos profesionales que tienen una base de conocimientos científicos amplia que les permiten ahora realizar y impulsar actividades de tratamiento y de prevención pensemos que hace un tiempo cualquiera podía hacer prevención y por supuesto a cualquier cosa le podemos llamar prevención pero hoy en día las bases científicas en el conocimiento de la prevención ubican modelos conceptos teóricos evaluaciones etcétera lo mismo vamos seguramente hacia la laboral científico y psicoterapéutico ¿por qué destaco estos temas? porque una de las limitaciones que hemos tenido como país es la falta de espacios de formación la ausencia si ustedes quieren de un llamémosle así una identidad de un adentólogo es así lo que queremos llamar y lo enfatizo porque en la universidad hebraica se ha abierto un espacio para el estudio tanto en el terreno de la prevención como en el tratamiento que tiene para hacer esto por supuesto se requiere un gran esfuerzo uno de ellos tiene una universidad que tenga todos estos recursos y la universidad lo ofreció segundo tener un cuerpo docente de calidad y bueno ustedes revisarán ahí el cuerpo docente y la calidad y eso es gracias a que nos pagan mucho ¿verdad Miriam? el otro tema por supuesto tiene que ver con todo un soporte la universidad ha ofrecido todo un soporte y aquí tenemos alumnos que forman parte de este proyecto todo un soporte incluso en becas en apoyos hasta de transporte para los alumnos para realizar este proyecto soportes tecnológicos tenemos una plataforma tenemos una serie de recursos que aquí se aplican ¿cuál es el propósito? formar profesionales con especializaciones en diseño desarrollo de programas de prevención especialidad en prevención y el abordaje con técnicas psicoterapéuticas tiene una gran ventaja son dos niveles en uno especialidad con dos versiones a escoger y maestría con reconocimiento de la CEP con REBOE eso es importante con toda una serie de digamos hay una cédula profesional tiene validez oficial y estamos ahora ante los primeros egresados ya tenemos esta próxima será la cuarta generación que están egresando además con un aspecto que tiene esta maestría este plan de estudios es una formación práctica teórica combina la teoría con la parte práctica de tal manera que por ejemplo Lilian asesora de manera directa a aquellos que están en formación porque desde el segundo semestre atienden pacientes en escenarios reales y los que trabajan en prevención con la doctora Miguel revisan el desarrollo de modelos esto es por supuesto algo muy valioso que se ha logrado en este espacio y que importante que estén ustedes necesarios para el país hay muy pocas opciones de formación revisen ustedes y creo que el proyecto de la maestría este proyecto de estudios es una formación muy seria muy de mucho nivel y por supuesto lo veremos con los profesionales que ya están empezando a regresar de la primera generación es una invitación para participar para que lo difundan para que sea parte hablaba hace rato con Pani Feldman que tiene que ser docente de aquí y por supuesto esto irá creciendo entonces que bueno que están aquí que bueno que tenemos esta oportunidad de reflexionar y admirarnos de los conocimientos científicos que tenemos en este campo de ser mejores etc y bueno todo eso lo menciono también porque fue Lilian la que tuvo la idea de iniciar este proyecto de convocar de convencer a mucha gente de ponerle mucho de su tiempo junto con un equipo entonces yo quiero aprovechar esta ocasión que están ustedes si me permiten para que le entreguemos también un reconocimiento a Lilian por esta que puedo decir de nuestros talentosos ponentes ellos aceptaron venir aquí desde muy lejos estar aquí por cierto estaba el doctor Calixto él estuvo aquí pero en una situación cómoda de carácter logístico no se pudo quedar él hubiera quedado de estar aquí no sé yo ya hagamos que en próxima ocasión lo vamos a invitar en ese sentido nos disculpamos y le echo que está aquí la doctora López Carverin que es líder líder formadora ya les voy a ver su currículum por supuesto pero es alguien que tiene la gran habilidad de compartir sus conocimientos y por supuesto un líder Fernando con gran carisma con el doctor Ricardo Nani trabajando intensamente en este tema que importante pues que nos hayamos unido que hagamos este análisis y que con esto estemos cerrando las actividades académicas en la maestría en el estudio sobre las elecciones gracias por estar aquí estamos a sus órdenes y felicidades a todos gracias a todos ¿no? ¿no me estás contento? gracias a todos gracias a todos